¡Oye alguien me! ¡Y comienza a ganar con dale punta! ¡Redmóvil con tus nuevos smartphones prepago! ¡Compra ya tus modelos! B-Mobile BL54 Pro a $74.99 O tu B-Mobile BL60 a $89.99 Todos con paquete de bienvenida gratis Que incluye gigas, tus redes sociales favoritas, YouTube y llamadas para que estés más conectado ¡Tigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 a los aquí a 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 Ah, yo, buddy. Hermanito, ando aquí embalado, pille. Pille, ando embalado. No, ¿qué quiere que haga? Mira dónde estoy yo. A ver. Uy. ¿Y por qué estás por allá? De la mierda. Uy, no, hermanito. ¿Ahora qué hacemos, hombre? No comeme, va a parar el camión. Ay, aquí al lado está el mecánico. Vamos a ver. ¿En serio te toqueaste? Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Un weón, con que... Parcero. Parcero, estaba a la hora, y me toque ahí el camión en la esquina. Sí, caballero, vamos. Ay, parce, cuánto me cobrará el mecánico, weón. Es preguntarle a ver. Es como que esos camiones, como que hay que tener mucho cuidado porque son muy delicados. A cada rato estamos atendiendo llamados de camiones. No, oigan, ¿y usted cuánto me cobra? Pues la regla... La regla ahí te vale de 500 lucas. Uy, hágale, pues. Pero si ellos tienen que tener cuidado porque ellos son como que más sensibles que en órbitos. No, eso parece un papel, ¿oyó? 500 lucas por la regla, parce. ¿Cómo la ves? Fue el más barato que un kit de reparación, la verdad. Pues sí. No se dañaron los carros ya adentro porque ahí sí. Oye, pero yo no lo he cerrado. Ah, pero es fácil, yo no lo he. Ah, y ahí apenas me vino a funcionar el control. A ver si también me revisa el control que está como... ¿Cómo, cómo? Que apenas me vino a funcionar el control. Ah, relajado. Espera, te lo llevo aquí. Aquí estamos. Vamos. ¿Por qué no me contestaran, hombre? Hermanito... Aquí ya me está arreglando el carrito del mecánico, vealo. No lo veo. Me lo dejo como nuevo. A ver, a ver. Fíjelo, véalo, véalo ahí. Le veo como un nuevo, véalo, 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 véalo. Ay, ay, ay. Adiós. ¿Cuánto le de un MIF ahí? 500 lucas. ¿Pero cómo es eso? ¿Por factura o por tonte? Pues si me la puede pasar por Neki, bien. ¿Cómo es su Neki? 1-4-1. ¿Listo, caballero? Oh, bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Que le vaya bien y cuidado con esos camiones que son como muchos de papel largo. Gracias. 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 Cuál Deswegen Harvey. ¿Qué me está pasando con las compartidas que no aparecen a mí? A ver. Que llevaste mi carga. No. ¿Qué? Sí. Uy, ¿En serio? ¿V treating 편 at all the way? Gracias. 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 En caso de diarrea, no use productos que tapan o paralizan el intestino porque impiden la expulsión de las trocinas. No use antibióticos sin receta médica. Suero Obras ayuda a reponer los electrolitos perdidos por la diarrea. Y en caso de deshidratación, consulte a su médico. Solanis. Calidad mundial. Gracias a ti, Super Selectos, sigue creciendo y llevando más oportunidades de ahorro para ayudarte a cuidar a los tuyos. Ven a conocer el nuevo Super Selectos San Martín El Encuentro. Super Selectos, tu super. ¿Qué se llevó el camión que no era? ¿Por qué no me carga? Gracias. Acumula gigas y minutos con Digicel. Recibiste gigas acumulables más redes sociales. Llamadas ilimitadas a Digicel y 50 minutos acumulables a otras redes, Estados Unidos y Canadá, por ocho días. Además, BitMessenger y WhatsApp chat por diez días. Acumula al recargar tu paquete Chivo de 350. Acumula más en la nueva red LTE de Digicel. Más información en www.digicel.com.sp Si vas a acumular algo, mejor acumula gigas. Recibí 6 gigas acumulables más redes sociales al recargar tu paquete chivo de 350. Acumula más con Digicel. El mejor momento para disfrutar con tus amigos es ahora, el After Party. No contiene preservantes, esterilizado en autoclave, de venta en supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias. Lemonchelli es de Laboratorio Solaris, calidad mundial. Si tomas, no manejes. Pro Familia, pensando en ti. Pone a tu disposición la prueba rápida antígeno para la detección del COVID-19 a solo 35 dólares. Prueba rápida de antígeno para la detección del COVID-19 a solo 35 dólares en nuestras instalaciones de la 25 Avenida Norte San Salvador. Atendiéndote las 24 horas. Contamos con una especificidad del 99%. Entrega de resultados solo en una hora. Esta prueba es realizada en un lugar diseñado especial... Hola Jerónimo. Bienvenido, bienvenido. ...con un plan constante de sanitización. Con esta prueba, puedes salir del país o confirmar tu diagnóstico. Consulta por los requisitos. Porque recuperar tu salud no tiene que costarte tanto. Pro Familia, en pro de tu salud y economía. Mayor información al 2132-8125. 2132-8125. 2132-8125. Se parte de la mejor red móvil con tus nuevos smartphones preparados. Contra ya tus modelos, Vol, B-Mobile y Samsung. Con paquete de bienvenida que incluye gigas, tus redes sociales favoritas, YouTube y llamadas. Tigo. No puede pasar en un lugar, Pedro. No puede pasar. Sí, pero hay Citizenship. Gracias. 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 Ya voy a reiniciar porque no. Si, no. Esto no. ¿Cuánta gente hay en donde? En el server o en el stream? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Estaba aquí, güey. Ahí, yo sé que estaba. Estaba. Gracias. Gracias. Vale. Tfff. ¿Cómo hace que bachiloca? Yo no dije nada. A ver señor agente. No. Señor agente, nosotros estamos aquí labrando el bien. Véanlo. Fue la moto. No, no, fue la moto. Fue la moto. O, ¡Bachiloca! stay tuned at me loco que se hace que te sigan. Mero, los dos mil dingos ahí sí se van. ¿Escurban? Es que joder, no hombre. A ver, hablabas. Sampro, ¿cómo vamos, parcero? Bienvenido. ¿Qué se dice? ¿Va a estar en Colombia de repente o qué? Vamos a tirar un segundazo. Bienvenido. 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 Es que no me esta funcionando la parqueada Toda esa matadera para 800.000 lucas apenas Vamos a ver que me compro Viendo que carrito me compro Yo creo que voy a volver con Mike Aguevado Naranjo ¿Vale? Aguevado Naranjo ¿Vale? ¿Vale? Aguevado Naranjo ¡Gracias! ¡Gracias! Mike Naranjo ¡Ja ja! ¡Ay no que risa! Parse, pero sus camioneros paga depende de la... ...de la carga que no haga y todo eso Pero es como mamoncito Ya como que no me esta gustando Vamos a Gs y a ver que hay pa hacer Vamos pa Gs y a ver que hay pa hacer ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 No, ya me lo pago en la reparada. Uy, hermano. Si esas dos milloncitas gasto. Uff. Si, Saikai me para la policía por haciendo de pirata, ¿no? Yo sube cuando lo estaban explotando. Mira, mira. Ya estoy por acá. Uy, hay un recé. Uy, pille, pille donde soy, pille. ¿Va a llegar o qué? Por acá. Mira, pille, 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 pille. Ah, ya estamos. ¿Va a llegar? No, rata. No, pille, pille, pille. Aquí, aquí estoy con la pille, pille. Tiene tormenta. Velo, velo, ese pille que me estrelló. Me estrelló. Fue este, fue este pille. Ah, tiene una cara de bobote. Velo, velo, velo. A la taritita le llego. A ver, hágale. Ya voy, calla. A ver, señor. Ah, server es Colombia RPR, Ramiro. No sé, señor. una pistola de la azul mirando las últimas pistolas muy cuidado uy para ese ahí ese es el compañero de mío de camioneros y ese man está loquísimo ya no vuelvo a hablar con el que miedo a la hablamos ya le llego no zampro si viera ayer huevón aquí hay poquitas ayer en un solo punto habían 678 personas huevón hasta tuvieron que hasta tuvieron que explotar eso porque la gente de la gente tan brava que había mucha gente la anterior la hoy no es nada hoy hay poquitos espérate a ver si yo tengo un clic por ahí api ya que es como que tengo el clic así esas esas ven y te muestro el clip uy qué chingo parece mira toda la gente que había ayer mira 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 que la gente se sentía ayer que la gente ya que es la gente se sentía ayer que la gente se sentía ayer итиos antes se movía buena plata pero ahora ya no ya los nerfearon ya no se volvió en LB vea vea toda la gente había poquita gente ahí de los que había antes no hay aquí en el hueco nada que ver como sabe cuál es toda la gente que había por allá vea está 6 en un mismo es una mina muy productiva le cuento con esta mano de obra de acá con esta mano de obra le cuento que este hueco lo abrimos rápido vamos a tocar dentro de la tierra pa rompalo todo vamos a llegar al centro que belleza cada vez está haciendo más calor va a quitar los pantalones para este calor ojo me raya pa cuidado que vado que vado que vado cali como vamos mostrándoles como estaba llena la mina de hierro que mano de obra nunca había visto una mano una una mina pues y ya está gente picando en el mismo sitio yo ay no hay que saw ya ya Ayer estábamos roleando con el viejo Kali Ya conocí al viejo Kali Me hace falta conocer a los otros Ah, parce Pero no tengo el clip, creo Creo que no tengo el clip cuando está yo Espérate, busco No, cuando está yo no tengo el clip Voy a mostrarlo de tu directo a ver si está Lalo, hermanito Ah, Lalo, hermanito, ¿vienes o qué? Sí, sí, sí Esperate, a ver Vente, siéntate ahí, te lo tomas Ah, no, pero no aparece cuando iba a explotar Yo le dije que no, no me hizo caso No, no aparece Alalo, Pikachu Más conocido como el hacker ¿Cómo vamos, parcero? Ay, no, Pikachu Si no Qué risa ¿A qué te he dedicado o qué? ¿Qué andas haciendo? ¿El Rezu? No, yo no soy del Rezu Jim Barón Yo no soy del Rezu Jairo Andrés Muchas gracias por suscribirte, parcero Bienvenido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, recuerde que hay tormenta en media hora Uy, Gauza me dice te vas hablando de VPS Se me bajó feísimo No, parce, ya le bajaron mucho ya, 312.000 ya Vamos a ver, a ver, a ver, Streamlabs Vamos a ver si mejora Uy, no, esto está muy mal Eh, Adrián, normalmente no tengo días así para subir videos Depende Pues bueno, pues está así Uy, uy 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 Ya tengo ellos, ¿no? 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 Espérate, le bajo algo a ver si me mejora Muy igual Muy bien Ah, entonces es problema de la zona, no es problema No sé por qué está yendo así Gracias por ver el video 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 Creo que es mejor Gracias por ver el video Está echando gasolina Está seco Pero dónde vamos ¿Dónde nos vemos? ¿10, 15? Ya voy, ya voy En garaje Sí, sí Hágale, hágale Ya voy para allá de ese garaje Ya voy Ya voy Ya voy Bien Bien, ok, hermanito Más o menos Más o menos Que tweet no sé Trabajo 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 Gracias. 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 Gracias por haberme visto, nos vemos, vamos a ver que nos conseguimos por ahí, unos contactos o algo, ya había llegado a la ciudad hace poquito, hace unos dos días más o menos, entonces después ya seguimos con los streams, vamos a ver, muchas gracias. Gracias por ver el video.